...existe un lugar en el Mediterráneo... ...donde el mar se funde con el cielo... ...donde las olas acarician suavemente... ...las paradisíacas playas de unas islas ancestrales... ...las Islas Baleares. Presidiendo el archipiélago... ...y destacando por su majestuosidad... ...se encuentra Mallorca. Mallorca se ha convertido... ...en una visita obligada para el turista. Aquí podrá encontrar sol y playas... ...una amplia oferta cultural... ...una rica gastronomía... ...y un curioso contraste... ...entre el lujo más exquisito... ...y los paisajes más pintorescos. En definitiva... ...un paraíso en la tierra... ...al alcance de cualquiera. Comenzamos nuestro recorrido por Palma... ...capital de Mallorca. Un cuidado paseo marítimo... ...corona la hermosa fachada... ...de esta cosmopolita ciudad. Junto a los yates y veleros del puerto... ...podemos encontrar hoteles de lujo... ...gran variedad de restaurantes... ...y selectos clubs... ...que harán nuestra visita más grata. Los más de 3.000 amarres... ...convierten al puerto de recreo... ...en uno de los más grandes del mundo. Entre las calles de su casco antiguo... ...Palma esconde algunos secretos... ...magníficos monumentos... ...que no puedes dejar de visitar. Así que nos dirigimos... ...al más emblemático de la ciudad... ...la Catedral de Palma. Este hermoso monumento... ...que se comenzó a construir... ...tras la conquista del rey Jaime I... ...en el año 1229... ...y se terminó... ...en el año 1601... ...da la bienvenida al visitante. Cuenta la tradición... ...que el rey Jaime I... ...navegaba hacia Mallorca... ...cuando se vio sorprendido... ...por una fuerte tormenta... ...que hizo peligrar el navío... ...en que viajaba. Fue entonces... ...cuando hizo la promesa... ...de que si llegaba sano y salvo a tierra... ...construiría el templo más maravilloso... ...dedicado a la Virgen María... ...la Catedral. Desde cualquier ángulo que se observe... ...la Catedral se nos aparece... ...como una enorme nave de piedra... ...su estilo... ...está enmarcado dentro del arte del gótico. Junto a su fachada principal... ...destacan sus bellos vitrales de colores... ...múltiples rosetones la adornan... ...inundando de luz multicolor... ...el interior del templo... ...y evocando un sugerente ambiente místico. A unos pasos de la Catedral... ...se encuentra el Palacio de la Almudaina... ...esta antigua fortaleza del siglo X... ...fue posteriormente transformada... ...en el Palacio de los Reyes de Mallorca. Hoy, además de un museo... ...y de la sede de la Capitanía General... ...es la residencia oficial... ...de los Reyes de España. Siendo Maribén, a pocos kilómetros de Palma... ...la residencia de verano de sus majestades. Sobre una colina cercana a la ciudad... ...descansa el Castillo de Belver... ...monumento único entre los castillos medievales... ...de toda Europa... ...por su planta circular... ...podemos acceder a su interior... ...cruzando el foso que lo circunda... ...a través de un pequeño puente de madera. Tres torres cilíndricas... ...adosadas a los muros... ...que conforman el cuerpo del monumento... ...dan paso a una cuarta... ...la Torre del Homenaje. En el interior del patio circular... ...un singular pozo de piedra... ...ofrece consuelo al peregrino. Sus amplias terrazas... ...nos ofrecen la posibilidad de disfrutar... ...de unas espectaculares vistas de toda la ciudad. Para terminar nuestro recorrido... ...nos adentraremos en sus pintorescas calles empedradas... ...que nos conducirán a los famosos patios mallorquines... ...construidos en los siglos XV y XVI. Estos patios... ...eran la antesala de acceso... ...a las viviendas de la nobleza de la época... ...y todos mantienen... ...una misma estética arquitectónica... ...grandes escaleras que conducen a las plantas superiores... ...un pozo para poder recoger el agua de lluvia... ...arcos que rodean todo el patio... ...y que están adornados... ...con grandes maceteros repletos de plantas. Palma es una ciudad cosmopolita... ...donde el visitante puede encontrar... ...desde tiendas exclusivas... ...en algunas de sus calles principales... ...hasta hermosos jardines y monumentos. ...y una variada vida nocturna y gastronómica. Cerca de Palma... ...encontramos tres municipios significativos... ...dentro del marco turístico... ...el Arenal... ...con su paseo marítimo... ...y sus innumerables hoteles... ...Magaluf y Palmanova... ...con sus pequeñas pero hermosas playas... ...y sus curiosas tiendas de souvenirs... ...y Santa Ponsa... ...lugar importante en la historia de Mallorca... ...pues fue allí donde en 1229... ...desembarcó el rey Jaime I... ...para conquistar la isla... ...hoy... ...su playa de aguas cristalinas... ...y su pinar... ...son los elegidos por muchos turistas... ...para pasar un agradable día de playa. Muchos son los atractivos lugares... ...que ofrece esta hermosa isla... ...y que no puedes dejar de visitar... ...uno de ellos es el pueblo de Baidemosa... ...que tan sólo a 17 kilómetros de la capital... ...es una de las joyas de esta tierra mallorquina. Este hermoso y singular pueblecito de casas empedradas... ...tiene su emplazamiento en un promontorio elevado... ...que forma parte del valle de la Sierra de Tramontana... ...está rodeada de un paisaje sobrecogedor... ...repleto de olivos y almendros... ...que transmiten al visitante que pasea por sus calles... ...una agradable sensación de paz y quietud. Sus empedradas calles... ...ofrecen un encanto especial al visitante... ...dando la sensación de haber viajado al pasado. Es de visita obligada... ...para todo aquel que acude a Baidemosa... ...la Cartuja. Este monasterio de monjes cartujos... ...es famoso y conocido... ...pues en él vivieron personajes ilustres... ...como el músico Frédéric Chopin... ...y su compañera, la escritora George Sand. En esta celda que podéis contemplar... ...la pareja vivió en el invierno de 1838. Si continuamos nuestro viaje... ...por la carretera que bordea la costa... ...deberemos detenernos por un instante... ...ante el mirador de Saint-Maroc... ...un hermoso templete de mármora... ...es testigo de unos atardeceres únicos. En pocos minutos... ...y sin dejar de bordear la costa... ...llegamos hasta de ya... ...uno de los pueblos con más encanto de la isla... ...por su tranquilidad... ...y por la extraordinaria belleza de su paisaje... ...desde el siglo XIX... ...muchos artistas, músicos y escritores... ...lo han elegido como lugar de residencia. El escritor inglés Robert Graves... ...descansa hoy en su pequeño cementerio... ...situado al lado de la iglesia... ...un lugar que no puedes dejar de inmortalizar... ...con tu cámara fotográfica. Para poder continuar con nuestro viaje... ...es recomendable regresar a Palma... ...pues aunque Sawyer se encuentra... ...a tan sólo 10 kilómetros desde ya... ...uno de los trayectos recomendables... ...es viajar hasta Sawyer... ...en el pintoresco ferrocarril de Madera... ...que data de 1912. El ferrocarril... ...destaca por el especial y atractivo trayecto... ...que realiza atravesando la barrera natural... ...de la Sierra de Alfabia. Las maravillosas vistas de la Sierra de Tramontana... ...y el Valle de Sawyer... ...coronan el itinerario de este singular viaje. Una vez en Sawyer, que destaca por su ubicación natural... ...uno puede desplazarse en el tranvía... ...que une el centro de la vila con el puerto. El puerto de Sawyer es un centro turístico... ...construido alrededor de un puerto natural... ...uno de los pocos refugios para los navegantes... ...en la costa norte de Mallorca. A cada extremo de la entrada a la bahía... ...hay un faro... ...donde se disfruta de unas vistas espléndidas sobre la costa. En el puerto hay una extensa oferta de restaurantes, comercios... ...y también se pueden encontrar algunos hoteles... ...que ofrecen alojamiento en un marco único... ...o que invitan a disfrutar de sus playas. Otra excursión que no puede olvidar el turista... ...es la que te conduce a Sacalobra. A este incomparable lugar... ...se llega por una estrecha carretera... ...la cual baja hasta el mar... ...recorriendo 14 kilómetros de curvas... ...12 de ellas de 80 grados... ...y una, la más famosa... ...de 360 grados... ...conocida con el nombre de Nudo de la Corbata... ...y que su realización fue una obra titánica... ...de principios del siglo XX. ...aunque si eres de los que te mareas en el coche... ...también puedes llegar en las embarcaciones... ...que hacen la excursión saliendo del puerto de Soya. En la cala de Sacalobra... ...en otro tiempo inaccesible y silenciosa... ...podemos disfrutar de su playa de cantos rodados... ...y de unas vistas espectaculares... ...con sus altas paredes de roca... ...de 30 metros de largo delante del mar... ...y más de 200 metros de profundidad. La Tramontana es una sierra desafiante... ...y un lugar precioso para visitar... ...la alineación montañosa más grande de Mallorca... ...y el espacio natural más extenso... ...con un gran valor ecológico. Tiene una longitud aproximada de 90 kilómetros... ...que van desde el Cabo de Formentor en Poyensa... ...donde se puede disfrutar de sus pronunciados acantilados... ...hasta el Cabo de Samola en Andrach. Dejamos la costa para adentrarnos en el corazón de la sierra... ...y tal vez en el de Mallorca. Para ello, nos dirigimos al Santuario de Yuc... ...que rodeado de verdes montañas... ...ejerce una poderosa atracción... ...sobre todo aquel que se acerca a estos parajes. En la iglesia de este monasterio... ...encontramos a la única Virgen Negra de la isla... ...que resume en sí misma... ...todo el simbolismo del santuario... ...siendo todavía hoy... ...un importante centro de peregrinación. La atmósfera de este santuario... ...está impregnada de una serenidad... ...que invita a la reflexión... ...entra en los dominios de Yuc... ...estas pasar la frontera de lo profano. Y sin más, damos un salto geográfico... ...y nos dirigimos al centro mismo de la isla... ...a Manacor... ...aunque antes... ...debemos hacer un alto en el camino... ...para visitar la famosa fábrica de vidrio soplado. El arte de soplar el vidrio... ...constituye uno de los más preciosos valores... ...de la tradición artística mallorquina... ...que ha pasado de generación en generación... ...durante siglos. El vidrio se funde en el horno... ...a una altísima temperatura... ...unos 1300 grados aproximadamente... ...así se convierte en una masa líquida... ...a la que una vez añadido el colorante deseado... ...es extraída del horno... ...con una barra de hierro... ...el experto artesano... ...le va dando poco a poco la forma deseada... ...mediante la técnica del soplado. Estamos en Manacor... ...el segundo municipio en importancia de la isla... ...y que se ha hecho famoso... ...por ser el lugar donde nació... ...el tenista número uno del mundo... ...Rafael Nadal. En este club de tenis de la ciudad... ...se formó esta figura legendaria... ...del deporte español... ...que en este comienzo del siglo... ...está dejando admirado... ...a todo aquel amante de la raqueta. Mallorca es una isla repleta de cuevas... ...se dice que tal vez... ...un 70% de la isla sea hueca... ...y por ello... ...esta es una de las rutas interesantes a realizar. Una de las más destacadas... ...es sin lugar a dudas... ...las Cuevas de Artá... ...que están situadas en el municipio de Catepera. Una vez en su interior... ...innumerables estalactitas de prodigiosas formas... ...y extraordinarias proporciones... ...penden de una elevada bóveda. Altas estalagmitas... ...se levantan del suelo... ...elegantes y esbeltas... ...semejando vagamente formas humanas... ...espectros misteriosos... ...inmóviles y rígidos... ...indiferentes a la mirada del hombre. Vamos acercándonos al final de nuestro viaje... ...pero no sin antes recorrer... ...las playas de Mallorca... ...por su belleza... ...constituyen uno de los atractivos turísticos de la isla... ...su suave arena... ...y sus cristalinas aguas... ...acompañadas de un clima perfecto... ...las convierten... ...en un ineludible punto de encuentro... ...tanto para niños como para adultos. Una de esas playas paradisíacas... ...es Calamondragó... ...que fue declarada en el año 1992... ...parque natural de las Islas Baleares... ...por lo que su bosque... ...llega hasta la mismísima playa de arena blanca y fina. Sus aguas poco profundas... ...hacen de este lugar... ...una zona ideal para los más pequeños... ...además de uno de los más bellos de la isla. No demasiado lejos de allí... ...se encuentra la playa de Estreng... ...que ha sido una localización habitual... ...para spots publicitarios de viajes al Caribe. Sus cuatro kilómetros de costa... ...junto al azul característico de su mar... ...la convierten tal vez... ...en la mejor playa de Mallorca. La suave pendiente... ...y las aguas transparentes... ...embelezan... ...a todos los que se asoman a ella... ...y contagiados del aire puro del lugar... ...se liberan no sólo del estrés... ...sino también... ...en muchos casos... ...del traje de baño. Pero si estás en Palma... ...y no quieres utilizar el vehículo... ...existe una bonita playa... ...comunicada perfectamente... ...a través de los autobuses de línea... ...que es la playa de Illetas. Una parte de la costa... ...había permanecido cerrada al público... ...ya que pertenecía al ejército español... ...pero se devolvió a la antigua propiedad... ...y está abierta a todos los visitantes... ...que quieran disfrutar de ella... ...cuenta con todos los servicios... ...de una playa urbana... ...hamacas... ...sombrillas... ...bares... ...restaurantes y hoteles cercanos. La huella de la historia... ...ha quedado profundamente grabada... ...en la memoria de esta tierra... ...dejando múltiples monumentos... ...como recuerdo de las diversas culturas... ...que la habitaron... ...y un paisaje... ...como testigo único... ...de la belleza de la naturaleza... ...es por eso que Mallorca... ...se ha convertido... ...en una visita obligada... ...para todo aquel... ...al que le encante viajar. Dicen los mallorquines... ...que Mallorca lo tiene todo... ...por ello se la considera... ...la perla del Mediterráneo. La perla del Mediterráneo... Gracias.